Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. ¿Qué tal amigos y amigas transfans? Este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review. En esta ocasión les traigo a Dreadwayne de la línea Power of the Primes, clase deluxe. Y pues este personaje pues está traído directamente de la primera generación. Bien, estaba yo indeciso si comprármelo o no, pero porque en lo personal pues hay muchos personajes de la primera generación que me quedé sin conocerlos. Pero el hecho de que los sean de esta primera generación, vuelvo a repetir, pues ya los hace para mí un must have. Y pues vamos a desmontarlo de aquí de la base. Le busqué, tiene sus similitudes con las figuras, algún aerial bot o los aerial bots de la línea Combiner Wars. Tiene pocas piezas remoldeadas, en general es lo mismo, pero pues tiene la característica que se combina con su compañero. Que ahorita se me fue el nombre. Y pues aquí lo tenemos en unos muy bonitos colores. Muy a la G2. Me acuerdo mucho de... Es este... Dierge. Creo que es Dierge de G2. Si mal no recuerdo. Y pues viene... Vamos a ponerlo por acá abajo. este cuate pues viene con sus accesorios viene con su arma y su aditamiento este que se convierte en mano al modo combinado trae aquí una pieza que no es traslúcida como las piezas que trae Greenblock este es de color sólido y pues no es la gran cosa bueno pues este lo podemos poner acá arriba y pues su arma el clásico que lo podemos poner a un lado no me gusta que traigan nada más un arma porque pues pudiéramos poner las dos si tuviera dos armas una de cada lado eso estaría mejor bueno pues vamos a transformar este cuate es muy sencilla la transformación igual que sus antepasados de la línea pasada antepasado bueno este doblamos estas las alas de allá atrás separamos aquí los brazos estos porque se desenganchan las las piernas las alas estas vamos a hacerlo a las de acá esto también aquí ya podemos separar las piernas lo bueno es que como ya conocemos las las figuras de la línea pasada es bastante rápido y sencillo volver a transformar estas vamos a echar hacia atrás el ala esta ahí está ahora esto lo echamos hacia atrás ahí está tenemos aquí la cabeza y esto nos vamos a girar hacia arriba así y ahí quedó transformado a mí me gustó mucho se ve padre este se me figura que trae la máscara de batman y pues ahí lo tenemos amigos y amigas se me hacen demasiado estorbosas las alas aquí atrás pero bueno es parte de es parte del gusto de tener estas figuras bueno pues ahí está su cosa está bueno Hasbro se le ocurre que que podamos montar las piezas estas aquí en los pechos de las figuras lo cual a mí para empezar ni se puede hacerlo cómodamente ahí está entonces esto es para que sus sus figuras se vean más panzoncitas no le veo no le veo otra razón de ser estas cosas y su arma pues ya la puede empuñar en el puño empuñar en el puño articulaciones pues ya sabemos que ahí se fue para atrás debería poner mejor vamos a quitar este vamos a subir esta pieza del pecho bueno gira completamente los brazos el antebrazo también el codo pues el codo se le cae si aplican mucha fuerza ahí está la cabeza pues puede girar completamente las piernas pues tienen bastante rango de movilidad hacia todos los lados los 300 tiene movilidad 365 días al año y y en la cintura pues también y esto pues obviamente en la cintura pues como como resulta que es un combiner de los moldes allá de los aerial bot se pueden combinar y formar este un brazo así que pues esta esa cintura es gracias a que también puede formar un brazo este ah pues los brazos se los puede subir acá arriba y ya es es toda la transformación voy a omitir la transformación en en este en pierna y en en brazo porque pues esas ya las conocemos eh y pues eh considero que es una buena adición a la colección así que pues si les gusta si les gusta los combiners estos van a estar van a estar bienvenidos a sus colecciones creo yo bueno pues eh es todo por el momento yo soy Trooper este fue Dreadwind de la línea Power of the Primes que termina siendo un combiner nos vemos en el próximo video cuídense chao Chau 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 Chau